Es cuando te enseñamos a la pornografía de una forma muy disciplinada, muy bonita. Si, ese, ese, y eso que estás viendo. Encuéntranos en la categoría showbiz, música, deportes, tecnologías móviles. Carguti es un show. Carlos Gutiérrez, asesor de videojuegos. Caíste en el momento indicado para encontrarte problemas. Además, a ti te ha pasado, a muchas personas le ha pasado y quizás hoy le ha pasado a varias personas más. Es que tú le has dicho a tu pareja, yo voy a estar en tal sitio, estaré en la universidad, estaré en el trabajo o estaré en tal sitio. Pero ¿qué pasa? Una captura, una fotografía posteada en tus redes sociales y que tú la puedes ver a través de terceros o a través de diferentes personas, te descubren. Es ahí donde yo digo, en el momento preciso caíste para causar problemas y disgustios. Muchas veces decimos mentiras simples, pero esas mentiras simples, las redes sociales no las forman simple, las forman hipergrandes y peligrosas. Las mujeres dicen, estoy en la universidad, estoy en el trabajo. El hombre dice lo mismo, pero ¿qué pasa a tu pareja que te quiere, que te ama, que te respeta, que te valora? Tú le dijiste que tú iba a estar en el taller arreglando el carro. Pero ¿qué pasa? Horas más tarde, ella vio en un post de alguien que tú estabas bailando en un sitio y no era un taller. Entonces, esa fotografía te implicó varios problemas. Tú como hombre tuviste que llorarle, tuviste que rogarle, todo el mundo sabe que tú diste agua, que la gente dice que tú eres un lloraburi. Pero tú mismo te buscaste ese problema. Ahora, una de las soluciones más cómodas es, si tú dices que va a estar un sitio, trata de estar en ese sitio. Las redes sociales propagan lo que tú dejas subir. Esa persona no lo hizo para hacerte daño, sino que se tiró una fotografía donde tú apareciste en la fotografía. Y como tu pareja pudo ver esa fotografía, se dio cuenta que tú no estabas en el taller arreglando el carro. Tú estabas bebiendo y gozando en un drink y para colmo tenía una mujer abrazada. Que eso fue lo que te mató a ti. Hombre dominicano, en el país o en el extranjero. Si usted dice que va a estar en un sitio, tírese un selfie, hágase llegar a esa persona. Para que luego usted no corra en imágenes que otro se tomó sin su permiso y su aprobación. Para usted no dañar su relación. Datos precisos para mentes móviles. En cámara, Carlos Baez. El tiempo se mide en horas, minutos y segundos. Nosotros valoramos tu tiempo. Carguti es un show. Datos precisos para mentes móviles.